No, no es que me haya vuelto tonto ni nada parecido, es que he querido dejar ese espacio en blanco para luego tomarlo como muestra ese espacio sin hablar para tomarlo en Odacity y sale el filtro de ruido. Voy a poner un libro para subir el micro. Me da cosas, pero bueno, vamos a poner el libro. Ahí está, soluciones. Si el pie de micro bajito, ponemos un libro. Ya está, tampoco hace falta acá el brazo de allí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos otro día en Linux. El mundo de Linux, yo muchas veces, yo recuerdo antiguamente, antaño, cuando yo era joven, que decía ya que no hay que contar nada sobre Linux, está todo escrito. Me equivocaba. Se equivocó la paloma, se equivocaba. Creyó que el trigo, ¿cómo era? Rafael Alberti, se equivocó la paloma, se equivocaba. Bueno, voy a parar ya que me salta el copyright. ¿Qué tal, Sevaría? ¿Cómo estáis? Yo-Yo Fernández, yo-Yo 308 en Twitter, en otro vídeo de Linux, si ahora no me parezca. Aquí me encuentro el Linux Mint, como veis, grabando con Simple Screen Recorder. El Linux Mint, sabéis que no tiene sesión Wylan, ni falta que le hace. Y sabéis que inicia en X11, en SOR, y sabéis que Simple Screen Recorder todavía no tiene soporte en Wylan, simplemente se queda en X11, que me basta, me sobra. Ya sabéis, mi método de grabación lo explico porque me lo han vuelto a preguntar por privado. Es muy simple, Simple Screen Recorder, nunca mejor dicho, muy simple, Simple Screen Recorder. Y luego me pongo aquí con el Goose View, el programita para mostrar la webcam. Escucharé el ruido por la ventana abierta porque si no es imposible parar aquí. Así que lo siento, no puedo hacer otra cosa. Con el Goose View, que ya tengo un vídeo explicando cómo funciona, lo uso simplemente para mostrar mi cámara grabando esta Simple Screen Recorder. Veis aquí, lo tengo a 640 x 360, lo tengo a 60 frames por segundo porque la cámara, la Logitech StreamCam, que admite estas 1080 a 60 frames por segundo, la tengo conectada al Limbo One. El Limbo One tiene puerto USB-C y la cámara esta admite 60 frames en 1080, pero siempre que sea por USB-C. Y este, me suena la tripa. Este programa realmente es muy sencillito, ¿no? Yo nunca toco, simplemente pongo esto a 50 Hz, porque si a 60 Hz, la imagen como que parpadea en la mejilla, sale esa teletilla, tiki 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 tiki. Y bueno, pues aquí normalmente lo pongo a 30 frames o a 60. Hoy lo he puesto a 60 para probar, a ver si me veo más guapo. Qué tontería, madre mía. Venga. Fuera de esto, aquí me encuentro en Linux, en Min, como estáis viendo la terminal. Y decía que, bueno, que en Linux siempre hay noticias, siempre hay que hablar algo. Y yo voy a hablar hoy sobre Ubuntu. Es que no hay sitios hablando ya sobre Ubuntu, muchos sitios. Sí, a ver los silos. Pero yo llevo usando Ubuntu, creo que todas las versiones, si no mal recuerdo, si no recuerdo mal. Todas las he probado, en mayor o menor medida. Pero no sé si me he saltado alguna de estas intermedias. No recuerdo, como hay tantas. Yo conocí, como cantaba chiquitete, la conocí en la taberna, la vi y pedí una copa de vino. Ay, achuchu, qué calor. Bueno, yo conocí Ubuntu con el primero, con el 4.10. Jabalí, verrugoso, wartí y guardó. Y hasta el día de hoy. Y en aquellos tiempos, primero que todo, Ubuntu tenía un instalador tipo Debian, ¿no? Porque Ubuntu era la Debian, donde había un instable, una rama inestable. Que a mí ese instalador a mí me era sencillo, ¿no? Y luego pues tiene este instalador actual, que me parece perfecto. Porque este instalador... Ay, perdón. Ese instalador actual permite, sobre todo para lo que a mí me importa... Y no me importa nada, tú juegas a quererme... No, para lo que me importa es que en el tema de las particiones, poder asignar mis puntos... Asignar, asignar mis puntos... O asignar, en andaluz. Asignar mis puntos de montaje ya hechos. Yo siempre instalo sobre unos puntos de montaje ya preparados. Lo único, lo único que formateo es la partición RAID. O sea, tengo una partición de datos. Yo nunca hago home separada porque tengo una partición de datos que monto en media datos y ya guardo todo. Y entonces, este instalador de Ubuntu, como el de Linux Mi, me encanta por eso, ¿no? Como el de Debian. Porque a la hora del instalador tú puedes decir... Bueno, aquí pongo la raíz. Aquí monto mi home, por ejemplo, barra home, aparte. Pero si quiero montar, y también aquí otro punto de montaje durante la instalación, puedo hacerlo sin mayores dificultades. Simplemente asignándolo en el instalador. Y si no quiero formatearlo, como en el caso media datos, o si quieres montar otro tipo de punto RAID por lo que tú hagas cosas aparte de servidores, etc., puedes no. Pero si quieres montar, por ejemplo, un punto media datos, media almacén, media que te pillo, que te mato, lo que quieras, pues puedes hacerlo. Hay otros instaladores, como el de Dipping, que no permiten eso. Simplemente permiten RAID y home. Yo ya no sé si con el tiempo Dipping ha puesto esa opción nueva. Por ejemplo, el instalador de Macos no permite el punto de montaje. Simplemente, ¿dónde te quieres instalar? Aquí, aquí voy yo. El de Windows, tampoco. El de Windows, aquí voy yo. Si quieres, dejas una partición vacía sin tocar y luego ya tú, una vez instalado Windows, la formateas y la haces como quieras. Entonces, Ubuntu está en proyecto de un nuevo instalador. Instalador basado en Flutter. Que yo no sé muy bien lo que es, algo de Google, de no sé qué nuevas tecnologías, pero que bueno que está en proyecto de un nuevo instalador. Y hoy vamos a ver los primeros pasos del nuevo instalador que vendrá en un futuro, en las próximas versiones de Ubuntu. Próximas, próximas, próximas. Para allá, para allá, todavía no. Bueno, vamos a abrir aquí una página web que lo comenta. Esta no, esta es mi web, Samorejo Geek. Visítala, samorejogeek.com Aquí estamos en Moilinos. El nuevo instalador de Ubuntu, construido en Flutter, va tomando forma. Lo ha publicado Eduardo Medina el 4 de agosto y es 5 de agosto. Canonical tomó la decisión de apostar por Flutter como tecnología para crear el nuevo instalador de Ubuntu. La compañía fundada y dirigida por Marshall Roth parece tener clara su apuesta por el kit de desarrollo de interface gráficas de Google. Habéis visto interface y Google, luego dicen que no sé inglés. Para ensanchar su propio ecosistema. El futuro instalador va tomando forma, para arriba, para abajo, etc. Puede ser probado mediante una imagen de la futura entrega de la distribución. Es como esos memes de... Bueno, para mí no me gusta... Por ejemplo, a mí no me gusta la tortilla con cebolla. Y te salta acá con un meme. Pues eso parece esa versión de Ubuntu. Impisindri. Y aquí también esta gente os cuidao. Marchu Terloff, aquí te lo digo, te lo digo a la cara. Cuando le ponéis los nombrecitos a Ubuntu, tenéis que pensar también en la gente que hablamos castellano. En la gente que hablamos español. Tenéis que pensar en la gente que hablamos español en Europa. Y sobre todo en la grandísima, enormísima cantidad de gente en Latinoamérica que habla español. Y Impisindri. ¿Tú qué usas? Yo, Macos. Macos Monterrey. Yo uso Windows 11. ¿Y tú? Yo uso Impisindri. Impisindri, ¿qué? Vete por allí, por favor. Impisindri. Madre mía. Bueno, seguimos. Impisindri. 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 Vamos a poner Impisindri. Impisindri 21.10. Si bien no quiere decir que vaya presentado durante Impisindri, el lanzamiento, parece indicar que se esforzará para lograr su objetivo. Hombre, Canonical esforzándose, lo mismo que se esforzó con Unity 8, lo mismo que se esforzó con Ubuntu Touch, lo mismo que se esforzó con Mir. No sé yo. No sé yo. Cuando Canonical o Canonical se esfuerza, pasan cosas raras. Ojo, cuidado. Ojo, ahí lo dejo. Venga, sorbito. En Mulinos hemos decidido... No sé por qué me río. Echarle un vistazo al futuro instalador. Así que vamos a ver el que dice por aquí. Ah, bueno. Dice, más si se quiere implementar su instalador en Ubuntu 22.04 LTS, la próxima versión de soporte extendido. Es decir, que en Mulinos lo han probado. Ojo, cuidado, que es todavía una versión preliminar. Preliminar. Que se me va la silla para atrás, coño. Es que a mí las sillas con ruedas no me gustan. Pero bueno, es que todas tienen ruedas. Pues eso. Hay una versión preliminar, evidentemente, que está en su inicio. Su inicio. Es decir, que todavía no podemos decir, ¡guau! ¡Qué porquería! ¡Oh, qué belleza! No, no. Todavía estamos, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver los primeros detalles de este nuevo instalador con base Flutter. Que han incluido en esa imagen previa que se puede ver. Aquí tenemos el primer detalle que nos ha sorprendido. ¡Oh, my God! Es la sección de actividades habilitadas por defecto. Ok, si picamos aquí en la captura, vemos las actividades que están por defecto. Y todos sabemos, el tema aquí, que Ubuntu eso lo quita en su genoma, el tema de actividades, ¿no? Vemos aquí los espacios 1 y 2 y el lateral. No en vertical, que eso sí que estaba feo, la verdad. Eso sí que estaba feo Ubuntu y los espacios, los escritorios en vertical. Eso estaba feo, ¿no? Lo siguiente. Pues me gusta más cómodo que no me cuarenta, ¿no? Volvemos aquí a actividades, ¿ok? Ahí estamos. Bueno. Heredado de manera de comportamiento de la implementación de la base de Genome 40. Por ahora, 21.10 incluye la versión 40.2. A su estilo, eso sí, ¿eh? Bueno, ¿qué más? Vamos a saltar todo porque Eduardo Medina se enrolla mucho. Eduardo, un saludo. Veo todo tu video, ¿eh, Eduardo? Y me suscribo. Estoy suscrito a tu canal y te hago like. Y gracias a ti, usos que no me cuarenta, como Dios manda, Eduardo. No me lo tomes en cuenta. Bueno, después de iniciar instalador, aparecen los idiomas disponibles pocos. Claro, sí, se llame Impindri. ¿Qué idioma va a poner, cojones? El segundo paso consiste en la opción que quiere ejecutar... Ah, había entendido ejecutar al usuario. Digo, coño, encima que instalamos Ubuntu, nos van a matar, nos van a ejecutar. No, no, hombre. Reparar un sistema Ubuntu instalado que reinstala el sistema sin tocar los ficharios de configuración ni documentos. Usar la sesión en vivo e instalar Ubuntu por primera vez. Es mi primer día. Esto me recuerda... Esto me recuerda... Bueno, aquí tenemos los idiomas. Inglés, francés, italiano, holandés, occitán. Será de Occitania. No sé de dónde es. Portugal de Brasil. Y ese será ruso, como mínimo. Bueno. Y tenemos otra captura aquí. Esto me recuerda a Windows. ¿Quieres reparar una instalación ya hecha? ¿O quieres instalar Ubuntu o una nueva instalación? ¿O quieres iniciar Ubuntu o una nueva instalación? Yo a mí estos instaladores modernos... Ya me entendé. Me dan cierto yuyu. Que no yuyu. Dependiendo de por dónde tiren. Porque, por ejemplo, en el de MacOS es muy bonito gráficamente. El más bonito del mundo. Pero luego no puedo elegir particiones. Por ejemplo, for example... El inglés lo domino bueno al momento. Y entonces, si se tiran por lo bonito, todo me parece bonito, como cantaba jarabe de palo, y nos van a quitar funcionalidades, que de mí se olvide, ¿eh? Conmigo no. Conmigo no va a contar Mark Shooter Law. Porque cuando me llegue esa imagen, te voy a decir, contigo no, bicho. Yo, como me quiten poder instalar mis puntos de... Se me va. Se me va, madre mía. Se me va, por favor. Que iba a decir... Ah, como me quiten de poder administrar mis puntos de montaje durante la instalación... A mí que se olviden de mí, ¿eh? Vete y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. Qué grande cimpinela. Bueno, tenemos eso. Llegamos a la distribución de teclado que, aparte de los cambios estéticos, mantiene esa esencia, el diseño de siempre. Aquí sí podemos seleccionar el castellano. Spanish. Spanish. Ok. Muy bien. ¿Todo correcto? Muy bien. En los siguientes pasos hay que elegir el tipo de instalación e indicar el lugar de la instalación. ¿Vere? Ahí está. Ojo, cuidado, que este es el paso muy importante. Ojo, cuidado, Ubuntu, que aquí te vas a jugar tu futuro. En los siguientes pasos hay que elegir el tipo de instalación e indicar el lugar de la instalación. El tipo y lugar. El tipo y lugar. Ojo. Merece la pena mencionar que, coma, al menos por ahora no hay particionado manual. ¡Éteme aquí! ¿Cómo que no? Que no hay particionado manual. ¿Qué me estás container? ¿Qué me estás kubernetes? Vuelvo a decir, es una versión previa. Que puede ser simplemente en esta versión previa de testeo, que la agreguen después. Esto no es definitivo. Pero para mí es importantísimo que sí haya particionado manual. Porque yo tengo mi partición en media datos. Yo tengo mi partición aparte para bar, para lo que quiera. Si quiere montar un servidor. Y si Ubuntu se va a poner en plan de decir como Dping o como Mac o como Windows. No. Sistema RAIS y ya está. ¿No puedes elegir otro punto de ventaje? Conmigo no. Así. Mira. Me pongo así en cruzado de brazos y conmigo no. Bueno. Por lo que el instalador se encarga de definir por él mismo las particiones que usará el sistema. Vuelvo a decir. Estamos en una versión preliminar. Preliminar. Estamos en los preliminares. Así que habrá que ver cómo evoluciona. Cómo Digi evoluciona en el tiempo este instalador. Vamos a ver aquí unas capturas. Aquí tenemos el tema de las actualizaciones de software. Tenemos instalación normal, instalación mínima e instalar los drivers de a terceros para Wi-Fi, etc. En los formatos multimedia que ya está en el instalador actual. ¿Y qué más tenemos? Vamos a pasar otra aquí. Simplemente tenemos en elegir el disco. Aquí en una VirtualBox. Vemos que no deja opción de particionado experto o particionado manual. A mí me gusta mucho. Voy a poner así. Voy a hacer así. Dónde se la mano aquí. No más una captura. Para miniaturas de YouTube. Y como yo no sé hacer miniaturas. Pues tengo una captura y ya está. Bueno, aquí nos vemos. Se me ha ido. ¿De qué estaba hablando? Se me ha ido la cabeza. Me estuve viendo viejo. Aquí no hay modo. Modo. Coño, que es verdad. Que no me acuerdo que estaba diciendo. Qué vergüenza. Qué vergüenza, madre mía. Qué mierda, youtuber. Ahí. Ahí, señor. Llévenme pronto. Aquí no vemos modo experto. Para indicar punto de montaje. Pero, ojo, cuidado. Que es una versión preliminar. Hay que esperar. Hay que esperar. Que a lo mejor la van agregando poco a poco. Tengamos confianza en Canonical. Tengamos confianza en Ubuntu. De que lo agregue. Por su bien. Y por el bien de la humanidad. Vamos a seguir por delante. Y aquí vemos, bueno. La partición de... Que de eso. Para la raíz. Que ha hecho es para la raíz. Y ya está. ¿Ok? ¿Qué más? Y para terminar con la configuración de instalación. Hemos creado el primer usuario. Hemos creado el primer usuario. Y elegido usar el tema oscuro como el predeterminado. Que en el caso de Yaru. Luce mejor para este servidor. ¿Qué servidor? No. Para Eduardo. Moelinus. Ubugox. Ubugox. Un nombrecito. Hombre. Para el ejemplo. No para el tutorial. Ubuntu.Gox. Ubuntu.Gox. Ububox. Yo supongo que habrá crecido box. Y ha cambiado la G. La B por la... La B por la... La B por la... Y el 21001. ¿A qué se deberá? ¿Será 2101 la versión de Ubuntu ETMX? Claro que sí. Pensando. Bueno. Ubugox. 2101. Moelinus. Contraseña. Vamos a descifrarla. 123456. ¿Será la contraseña de Eduardo Medina? 123456. Misterio. Bueno. Vamos a seguir fuera de tonterías. Aquí vemos que se ha agregado el usuario. Hay otros... En otros instaladores. Te permite, por ejemplo, cuando... En el instalador actual, si quieres, que no te pida login en la pantalla de loggeo. Que me parece que siempre hay que dejarlo. No. No. No es que soy solo usuario. Pero sí. Y te quitan el PC. ¿Y qué más? Y otros instaladores. Entonces creo que el de Manjaro te permite usar la contraseña de usuario. Por ejemplo, también que sea la misma para root. Por ejemplo, en Debian puedes poner una contraseña diferente. Distinta. En... No me sé más. Sinónimo de diferente y distinto. Lo siento. Estaba pensando. Distinta para el usuario root. O para el superusuario. Para el usuario root. Y para el usuario normal. En otras distribuciones también te lo permiten. En el instalador de calamares. ¿Ok? Bueno. Seguimos. ¿Esto qué es? El tema dark. El tema oscuro. El caballero oscuro. Y aquí dice. Después de la instalación se realiza, como de costumbre. Aquí te falta una coma, ¿eh? Eduardo. Después de la instalación se realiza coma. Como de costumbre. Porque así le das un poco más a la frase. ¿Me entiendes? Esa pausilla necesaria. Yo con esta coma ya no entiendo el artículo, Eduardo. Ya estoy por dejarla. Estoy por salir. Bueno. Eso la coma. Te vamos a dejar pasar. Depende también de cómo tú quieras verlo. Habrá gente. No. ¿Y para qué va a poner una coma? Farfolla. Y no hace falta. Pero bueno. Aunque después de terminar el proceso, posiblemente... Aunque después de terminar el proceso, aquí no hacía falta coma, Eduardo. Posiblemente el usuario se encuentre con que el botón de reiniciar, restar, no funciona. Al botonazo. Taca. Y ya está. Vamos a ver aquí la captura. Instalación completada. Please restart the machine. El Inume tampoco funciona en la última. Y ya es una versión estable. Así que no te preocupes, junto. En resumidas cuentas. El futuro instalador de Ubuntu va tomando forma. Va tomando forma. Ok. Por eso es una versión preliminar. Pero todavía tiene mucho en camino por delante. Además de la falta de alguna pam, 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 pam. Está recién el soporte para Active Directory y el cifrado del disco. El usuario... Ahí está otra cosa. Falta el cifrado del disco. Cifrado con S. Aunque Eduardo haya puesto cifrado con C. Todos sabemos que es cifrado con S. El usuario debe ver algunas ocasiones que el instalador no avanza tras llegar a determinado paso por culpa de un bug, un bug. Ojo que también hay otros instaladores estables. No recuerdo si es el de... ¿Cuál? El de Manjaro, por ejemplo. Que te pone el 15% y hasta que no llega el 90% no avanza la línea y la instalación se hace correcta. Creo recordar que era uno de Manjaro o cualquier otro. Pero bueno, no es cosa de esta versión preliminar. A pesar de todo, primero que todo, y viendo el mes que estamos, agosto, ya te lo digo yo, agosto 2021, que tanto el sistema como el instalador necesitan de más trabajo, es algo de esperar, evidentemente. Versión preliminar, vuelvo a repetir. A buen suegro. Seguro que digo yo suegro. A buen suegro. Digo yo, porque ahora me tío a Eduardo aquí. A su suegro. No, lo he hecho de tontería. Había leído seguro. El sistema será lanzado con todos los flecos corregidos. Pero del nuevo instalador, veramos si llega a tiempo. Bueno, cuando llegue, cuando llegue, llegó. Como en la versión estable de bien. Cuando llegue, llegó. Pues ya está. Los que quieran probar un 21.10. Impisindri. Oye, ¿qué vas a probar? Impisindri. Impisindri, échate para allá. Pues Impisindri, Impisindri. Pueden descargarlo desde aquí. Y como es obvio, recomendamos. Aquí tenéis que pinchar aquí. El hipervínculo. Que os lleva. Si os fijáis aquí abajo. Aquí abajo. Y dejáis el puntero. Os lleva a C de imagen. Ubuntu, Daily y tal y cual. A la imagen Daily. De desarrollo. Como es obvio, recomendamos. Encarecidamente. El uso de una máquina virtual. O un equipo secundario. Que se pueda sacrificar. Yo me sacrifico. Por Impisindri. Venga. Toma tu viejo Intel. Tira. Aviso. La entrada. Ojo. Ojo. Aviso. La entrada ha sido actualizada. A la 19.55 aproximadamente. Aquí también. Si hubieras puesto Aprox. Aunque no es lo correcto. Pero también te hubiéramos entendido. Eduardo. Aprox. Para... No me entiendes. Bueno. Pues... Yo veo que este instalador sigue la línea simple del nuevo instalador que ya tenemos en Ubuntu. Evidentemente faltan cosas por agregarle. Es una versión previa. Es una versión que están desarrollando ahora mismo. Que están ahí trabajando ocho horas al día de vacaciones. Que están ahora mismo desarrollando. Y evidentemente es algo preliminar que se lanza para ir probando cositas. ¿Cuánta mierda tiene la mesa? Mano mía. Bueno. Que... Es una versión preliminar que se lanza ahora. Pero que... ¿Qué iba a decir? Ah. Que mientras que sea... Simple. Lo que quieren es eso. Pues... Hacer otro instalador. Con unas tecnologías más modernas. Digamos. El flutter este. El flutter. Y bueno. Pues a lo mejor la versión más antigua es más... La versión actual del instalador es más puñetera para mantenerla. Puñetera. Ya me entendéis. Y con esto es más sencillo. Más moderno. Más bonito. Todo me parece bonito. Y me parece muy bien que cambien de instalador. Habrá que ver cuando... Habrá que ver, ojo cuidado, cuando Ubuntu dé el paso definitivo. Cuando tengan el instalador nuevo. Totalmente. Totalmente completo. Y totalmente estable. Y todo lo que tengan que agregarle. Habrá que ver. Y también aquí... Los pasos de las diéctricas con base Ubuntu que hacen. Por ejemplo, Linux Mino. Ya me encuentro ahora mismo. Si adoptan el instalador nuevo o se quedan en el suyo, que es el de Ubuntu. Y habrá que ver qué hacen, ¿no? Entonces, a mí siempre que sea para modernizarse me parece bien. Ahora. Ahora siéntate y llora. No. Ahora lo que no quiero es que me quiten... No, no se cogen los vídeos que me he quedado ahí pensando. Lo que quiero es que no me quiten el trozo del instalador ese. Lo que quiero es que no me quiten el trozo del instalador dedicado al particionado. No, no, no se la huestcan aquí. Donde parece que estoy diciendo el tamaño de otra cosa. Que no, que no. Lo que quiero es que no me quiten el... El DS. Lo que quiero es que no me quiten la parte donde podemos seleccionar nuestros puntos de montaje de manera manual. En un método avanzado. Que por ejemplo en OpenSUSEA, método avanzado. En Anaconda de Fedora, que lea un zapatiesto para elegir puntos de montaje. Por favor. Y en el Dinosme es muy sencillo. En el actual instalador de Ubuntu es muy sencillo. En el de Debian es muy sencillo. En Calamares es muy sencillo. Etcétera, ¿no? Me parece correcto que quieran tener un nuevo instalador. Pero que no nos quiten... No nos quiten. Voy a repetir nuestro... 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 De eso. Nuestro... Nuestra parte. De poner... De poder... De poder... Poder con R. Asignar nuestros puntos de montaje. O crearlo directamente desde el instalador. Punto de montaje personalizados. ¿Ok? Venga. Pues nada más. Chavalería. Esto ha sido todo. El vídeo de hoy. Estamos a 5 de agosto del 2021. A las 11.52 de la mañana. Y no sé. Dejadme en los comentarios qué os parece vosotros el... El nuevo instalador de Ubuntu. El de Flutter. E Impisindri. A ver. Y comentadme qué os parece Impisindri. Impisindri. Llegará una versión de Ubuntu 58 Yo-Yo. Yo-Yo Fernández. Yo no creo. Pero bueno. Fuera de tonterías. Podéis dejarme abajo en la cajita de comentarios qué os parece. Este nuevo instalador todavía en su versión para eliminar evidentemente. Que nos va a llegar en algún Ubuntu algún día. Algún año. Venga. Nos vemos. Like. Suscribe. Campanita. Envía este vídeo a todo el mundo. Estoy haciendo tiempo de desencuentro. Para el SimpliGinRecorder. Y todas estas cositas que se dicen. ¿Ok? ¿Dónde se? Pausa. Aquí. Venga. Chao. Chao.